Buenas tardes, mi nombre es Miguel Ángel Obreu, soy un empresario venezolano radicado en Bogotá. Muy agradecido con Colombia por la oportunidad que nos dio de recibirnos aquí en su hermosa ciudad, volviendo otra vez a Bogotá. Yo represento a la empresa Global Business International Holding, S.A.S. colombiana. Nosotros somos una empresa asociada con la ruta de la seda del componente chino que está ahorita en América trabajando con grandes inversiones a nivel desde México hasta Argentina. A través de su representante legal, el señor Kim Chan Su Liu y el señor Wong, que es la mano derecha del presidente Xi Jinping y director de la ruta de la seda. Con ellos tenemos ya varios convenios firmados, ya hemos hecho varias inversiones a nivel de Latinoamérica. Estamos buscando la forma de poder entrar aquí a Colombia, a nuestro hermano país, que nos ha dado, de verdad, nos ha acogido, digámoslo así, en el buen sentido de la palabra, para hacer grandes inversiones. Vemos mucho futuro aquí en Colombia, vemos mucho futuro, pero estamos tratando de solventar ciertas cositas a nivel legal financiero que son las que nos han impedido hacer ese impulso que queremos llevar aquí a Colombia, a través bien sea del gobierno o la empresa privada. Ahorita nos está visitando el presidente Al-Nova Globe, que es el sultán Mohammed Ali Al-Seib, representante de la familia Real Saudita. Ellos también quieren hacer una serie de inversiones aquí en Colombia y por eso se debe su visita. También estamos con el señor Marco Amaral, el cual creo que ustedes también ya lo han entrevistado. Él es el presidente de PWM Dubái, una empresa también financiera muy grande con oficinas en Israel, México, Costa Rica, Estados Unidos y República Dominicana. En eso estamos, en eso queremos aportarle algo a nuestros países latinoamericanos más que todo. Y bueno, en esta oportunidad le toca a Colombia y estamos aquí reunidos hoy para saber si podemos llegar a un acuerdo de poder traer una cumbre empresarial, como tanto la necesita el empresariado colombiano y el pueblo de Colombia en general.